Muy bien, vamos avanzando. De hecho, estamos atendiendo la audiencia que nos llegan y peticiones por parte de los agentes, sudagentes y comesteados ejidales. El día de ayer también tuvimos una reunión con el presidente de la Asociación Ganadera. Estamos ahorita en el tema de ir haciendo los trabajos preparatorios a fin de llegar en este mismo mes a la primera asamblea ordinaria del Consejo de Desarrollo Agropecuario, que es en donde ya se tomarán en conjunto de una manera colegiada las acciones que se desarrollarán en el campo en este 2019. Para esto también, en los próximos días tendremos una reunión con el presidente municipal a fin de definir el presupuesto 2019 y ver las inversiones que en el tema municipal vamos a implementar. Eso sin olvidar que también hay que seguir haciendo la talacha, la gestión en el plano estatal y federal. La próxima semana vamos a la Ciudad de México, también a Chapingo, para darle seguimiento al convenio que estamos tratando de aterrizar con ellos, que sin duda alguna, en el tema de los estudios de suelo y agua, pues nos van a ayudar bastante, porque ellos definitivamente tienen ese tema bien manejado. Mira, como tú bien sabes, esta área, nosotros, nuestra vocación es industrial, no es tanto agrícola, porque además no tenemos la extensión territorial suficiente, pero el tema industrial que es el fuerte, económicamente hablando, en la región, pues también es cierto que ha dejado pasivos en el área ambiental, hablamos de suelo y agua. Entonces, hay cultivos que no se nos dan y eso precisamente es lo que queremos establecer mediante este convenio con Chapingo, para que en un estudio bastante a fondo y profundo ya nos puedan determinar en esta región, derivado de los vientos, derivado de la salinidad, derivado de la contaminación, pues conviene irnos sobre este tipo de siembra. Básicamente, conocer hasta dónde la contaminación nos ha afectado en nuestros suelos. En este sentido, también hay que recordar que la Asociación Ganadera se ha quejado mucho en el tema del forraje, que no reúne las condiciones suficientes y eso obviamente produce un ganado con deficiencias. Hay también que recordar que derivado de eso, el año pasado se hizo un esfuerzo con el director de desarrollo agropecuario y se logró bajar a través de PADMA una inversión de 3 millones de pesos de las cabinas hidropónicas, que ya están funcionando y precisamente están produciendo forraje.